Oigan, bueno, pues esos fueron nuestros refranes que los manejamos, dominamos. Cañón. Bueno, pues ahí les voy hablando de bizcochos. Él fue un galán de telenovelas muy cotizado en sus buenas épocas. Todas morían por él, pero de pronto se nos desapareció. Ah, pero pues ya saben cómo es chant. No, pues él nos va a contar qué fue de Guillermo Capetillo. Guapetillo. Mis chulas, si ustedes son telenoveleras, Mariana, seguro que recuerdan a Guillermo Capetillo. Este galán de telenovelas que conquistó a las mujeres en historias como Los Ricos También Lloran, Rosa Salvaje y Amores Verdaderos. Él siempre fue el exitazo entre las mujeres por su galanura y la forma en cómo actuaba, pero en 2015, luego de hacer la telenovela Lo Imperdonable, donde interpretaba al padre Juan, decidió decirle adiós al mundo de las cámaras y retirarse. Obviamente comenzaron los rumores y algunos aseguraban que él también torero y cantante tenía problemas de dinero. Otros decían que estaban muy enfermos, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Él decidió decirle adiós a las pantallas de televisión tras 36 años de trabajo continuo para dedicarse a otra de sus grandes pasiones, la venta de inmuebles. Aunque se ha rumorado que podría regresar al mundo del espectáculo, esto es incierto, debido a que él, de plano, no ha asomado ni las narices, se desconoce dónde vive, no tiene redes sociales y al final, todo ha quedado en especulaciones. Mis chulas, ¿a ustedes les gustaría verlo actuar de nuevo? ¿Pon tú? Pues no sé. La verdad es que sí hizo buenas telenovelas, el más guapo de los Capetillo para mí. Rosa Salvaje estaba enamoradísima de él. ¿A poco? Claro, era el galaná. Ah, mira. Esa sí la vi, fíjate. Pero si desapareció de los nuevos, a lo mejor ya no quiere estar. Pues que lo ha obligado en paz. Que se regrese, ¿no? Pues sí. Manuel también, Manuel Capetillo, también estaba en las telenovelas en ese entonces, y ahora, onta, chante. Luego, chante es muy chismoso. Eso es lo que va a pasar.